Buen día compañeras y compañeros regidores, siendo las 12.24 minutos del día 17 de mayo de 2019, nos reunimos en el mesalín 2 al interior del Palacio Municipal de Guadalajara para dar inicio a la sesión extraordinaria de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social y Humano y Participación Ciudadana de conformidad a lo señalado en los artículos 40, 43, fracción segunda y 44 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara y la base quinta de la convocatoria al Consejo Consultivo de las Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo Humano en Guadalajara, les solicito al Secretario Técnico Abraham Ochoa Lascano que a fin de verificar el column legal tome lista de asistencia de las y los regidores presentes. Con su venia, regidora presidenta, buenos días a todos y a todas. Procedo a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión. Regidora Rocío Aguilar Tejada. Presente. Regidor Luis Cisneros Tirarte. Presente. Regidor Eduardo Fabián Martínez Bonerín. Presente. Regidora Rosalena González Velasco. Presente. Regidora Eva Araceli Avilés Álvarez. Regidora Claudia Delgadillo González. Regidor Miguel Sara Terrandez. Le informo, presidenta, la presencia de cinco integrantes de la Comisión Edilicia y en virtud de encontrarse presentes la mayoría, es decir, cinco de siete miembros de esta comisión, existe quórum legal. Una vez verificado el coro y de conformidad al artículo 41 del reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, me permito dar cuenta y hago pues dar de los dos justificantes exhibidos a esta presidencia, uno por parte del regidor Miguel Sara Terrandez y el segundo de ellos por la regidora Claudia Delgadillo González, quienes por cuestiones de aquella no pudieron asistir a esta sesión. En virtud de lo anterior declaro legalmente instalada la sesión y como válido los acuerdos que en ella se tomen, instruyo al secretario técnico a que dé lectura al orden del día. Con su venia regidora presidenta, doy lectura al siguiente orden del día. Uno. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. Dos. Verificación final de la información contenida en los expedientes de los candidatos al Consejo Consultivo de las Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo Humano en Guadalajara. Tres. Deliberación para la selección de candidatos para integrar el Consejo Consultivo de las Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo Humano en Guadalajara. Cuatro. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de la iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen que contenga la propuesta de aquellos candidatos que resultaron elegidos a integrar el Consejo Consultivo de las Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo Humano de Guadalajara. Y a su vez la remisión al Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara para que este en ejercicio de sus atribuciones resuelva en definitiva. Cinco. Clasura de la sesión. Es cuanto, presión. En virtud de que hay corum legal para sesionar, se les pregunta en votación económica a los integrantes de esa comisión edilicia si es de aprobarse el orden del día propuesto que lo manifieste levantando su mano. Sí, sí, sí. Aprobado. En el desahogo del segundo punto del orden del día, verificación final de la información contenida de los expedientes de los candidatos al Consejo Consultivo de las Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo Humano en Guadalajara, instruye al Secretario Técnico a efecto de que nombre a los participantes y realice una breve reseña de los candidatos. Bien. Consureña Presidenta, aquí en la pantalla tenemos las 15 postulantes al Consejo Consultivo. De los 15 postulantes, solo dos no cumplieron con los requisitos señalados en la convocatoria. El primero de ellos es Fundación Honoris Causa AC. Él no cumplió con el objetivo porque decía que tenía que tener una experiencia mínima de tres años en su objeto social y solo tiene dos años, ocho meses. Por lo tanto, se descarta su participación. El segundo de ellos es la Fundación Poder Oídase. Esta fundación cumplió con todos los requisitos de la convocatoria, sin embargo no tiene fecha de recepción de documentos. Por lo tanto, se hizo una... se analizó de manera pormenorizada los documentos con los asesores que para este motivo ustedes determinaron y se dio cuenta que la mayoría de oficios venían con fechas diversas, estos entre el 24 y 25 de abril, y la convocatoria venció el día 15 de abril. Por lo tanto, se entiende que fueron presentados de manera extemporánea al vencimiento de la convocatoria. Entonces, como no tenemos un sello de recepción, entendemos que se presentaron de manera extemporánea. Bien, los demás organismos son Valor a Conciencia en los Medios. Ellos, su problemática que atienden es prevenir y corregir problemas familiares, así como rescatar valores y recuperar la dignidad de las personas a través de talleres, conferencias y asesoría personal. La segunda asociación es Mar Adentro y promueve difundir actividades intelectuales, sociales y de asistencia social para generar apoyo comunitario, pensamientos y diálogos que impacten de forma positiva en la sociedad. La tercera es Consejo Ciudadanos 100 por Jalisco. Es un consejo ciudadano que realiza y promueve, organiza actividades para coayuvar al desarrollo integral de grupos vulnerables. Mejora la calidad de vida, asistencia social, alimentaria, médica y educacional. La otra es Casa de Descanso. La Sagrada Familia ASEM atiende a mujeres adultas mayores o con enfermedades psiquiátricas de forma integral, así como se procura su educación, recreación, cultura, acompañamiento, control y supervisión entre los vínculos de la familia y las beneficiarias. La otra es Hermano Pedro Vila. Esta asociación brinda asistencia social a hombres adultos en situación de calle, sin hogar, exclusión social o con carencia de sustento. Lo que hacen es insertarlos de nuevo a la sociedad, así como les promueven en materia laboral a ciertos beneficios. Pacientes Renales ASEM. Este es atender a personas que viven con enfermedad renal y crónica, mejorando sus capacidades, habilidades y oportunidades en el ámbito social, familiar y laboral. DAR decide de reconstruirte, atiende a mujeres que han sufrido una masectomía y brindan apoyo en su reconstrucción, acompañamiento integral, fortaleciéndolas y reincorporándolas a la sociedad. Niños y adolescentes en Armonía C. Atiende a niños y niñas de entre 4 a 17 años de edad en situación de vulnerabilidad. Es una casa hogar y también funciona como albergue. DAB alimentación, abrigo y educación primaria y secundaria en un ambiente sano y seguro. CUPALID SLEEP ASEM. Esta brinda atención y rehabilitación a personas afectadas por violencia de género y abuso sexual, así como da atención de primer contacto psicocurídico y psicoforense. Ayuda al fortalecimiento de los derechos humanos en mujeres, niñas, niños y adolescentes. CÓMPLICES DE SONRISAS. Brinda atención a personas que viven con cáncer. Da información, orientación y acompañamiento, así como ayuda en medicamentos y donación de sangre. DOCE PIEDRITAS. Es una asociación de asistencia integral a niños de entre los 3 y 17 años rescatados de situaciones de vulnerabilidad y de abandono. Les brinda un ambiente familiar y honesto y lleno de amor para que gocen plenitud física, mental y emocional. CODICE AC. Es una asociación que disminuye la discriminación, la violencia y el acoso. Coadyuva en el acceso al reconocimiento y libre ejercicio de los derechos humanos hacia la población LGBTI y procura el acceso a la salud pública, así como sensibilizar a las personas en materia de inclusión, asimismo dar talleres y capacitación. MAMÁ AC. También contribuye a la defensa de los derechos y al empoderamiento de niñas, niños y adolescentes en situación de calle y vulnerabilidad. Además de que da procesos educativos y es una herramienta para la vida digna. Y serían todos los organismos que estarían participando o que cumplieron con todos los requisitos para el consejo. Asimismo... Ay, perdón. Sí, a su solución. Hay cuatro y me fue desde nuevamente, porque no son otros importantes. Sí. ¿Cómo no? Consejos. Es un colectivo ciudadano que realiza, promueve y organiza estudios y actividades para coadyuvar al desarrollo integral de los grupos vulnerados. Mejora la calidad de vida, asistencia social, alimentaria, médica y educacional. Esa es la situación. ¿Cómo corroboraron la información que están dando? Mire, lo que nos pasaron es del objeto social del acta constitutiva. Algunas de las asociaciones que nos presentan el objeto social realizan otras actividades que no son propiamente del objeto social. Nosotros lo que hicimos fue hacer un resumen del objeto social, o nada más poner el objeto social para hacer un poco más, aligerar la sesión. Y fuera un poco más ágil porque ya cada uno de los regidores había checado de manera física cada uno de los expedientes. Entonces, teníamos pensado que ya todos tenían conocimiento de las 15 asociaciones que se postularon. Ese es el tema. Bien. Para acotar el tema, hay dos asociaciones que son hermano Pedro Vila y Dar Decídete a Reconstruirte. Estas dos asociaciones están constituidas en Guadalajara, trabajan en Guadalajara y su domicilio se encuentra en la ciudad de Guadalajara. La convocatoria mencionaba para los representantes legales que debían de cumplir con el requisito de ser vecinos del municipio de Guadalajara. Sin embargo, esto es un exceso de la convocatoria porque el reglamento dice que los representantes legales pueden vivir en el área metropolitana de Guadalajara. En este sentido, estas dos asociaciones, sus representantes viven en el municipio de Zapopan. Sin embargo, como es un vicio de la convocatoria, se tendría que someter a votación de ustedes, regidores, para que aprueben si estos dos organismos entran a entregar el consejo o bien son descartados por esa situación. Es cuanto, Presidente. Toda vez que han sido mostrados los 15 participantes, de los cuales solo 3 se cumplieron con todos los requisitos para integrar el consejo consultivo, se pregunta a las y los regidores si desean hacer el uso de la voz para hacer alguna manifestación con respecto a este punto. No, 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 no. ¿Puedo hacer el cumplimiento de la convocatoria o pudiéramos en algún momento, y lo digo por lo que comentaba la regidora de la comisión, y que indicábamos que, por ejemplo, alguna de ellas pudiéramos observarle un perfil más político que social? Si fuera el caso, ¿cabe el que nosotros pudiéramos excluirla del consejo de esta lista o no tenemos esa facultad? Si tenemos la facultad nosotros para determinar quiénes formarían el consejo consultivo. Quiero hacer, asentar esta situación. El consejo consultivo, el principal objetivo es el tejido social que va a ayudar al ayuntamiento para hacer sinergia con los grupos vulnerables en las propuestas para bien de nuestra ciudad y sobre todo, obvio, para nuestros ciudadanos con iniciativas y demás actividades que conlleven a un bienestar de los tapatíos y tapatías. Entonces, nosotros como regidores vamos a determinar, de acuerdo a los que se inscribieron, la convocatoria dice que por lo menos 18, se registraron 15, si nosotros así lo determinamos, los 15 pudieran participar. Pero si vemos alguna, hasta 28, perdón, si viéramos alguna situación que va a traer algún interés personal, nosotros como regidores, claro que lo podemos determinar. Y aún si a un organismo le faltara algún requisito y que no fuera relevante y lo pueda cumplir, nosotros tenemos esa facultad para hacerlo. Por ejemplo, el organismo honoris causa. Ellos cumplen los tres años en tres meses. Más adelante, en la propuesta que yo les quiero hacer de los dos organismos que no cumplieron con los requisitos de la convocatoria y ya posteriormente los someto a votación para no manifestarlo en este momento. Y también, apuntando a lo que dice nuestro compañero Luis Isner, que es en el entendido juez de que no podemos rebasar un proceso, es a lo que también es lo que se refería. Al final del día, lo que dice el propio reglamento de participación ciudadana para el municipio de Guadalajara, y de acuerdo a lo que establece en la integración del Consejo Constructivo de las Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo Humano del municipio de Guadalajara, nosotros aquí en esta comisión aprobamos la convocatoria. Esta misma convocatoria, lo que estamos aprobando es el resultado del proceso de la misma, respetando los tiempos, respetando lo que establece en la misma, que da hasta 28 en cuanto a participación, pero 18 realmente como consejeros a, que es lo que estaríamos aprobando y que no nos hubiera gustado incluso, posiblemente, no posiblemente, mucho mayor participación y cumplir con todos los requisitos, pero estos fueron los participantes, los que acreditaron y que cumplieron cabalmente en base a esta convocatoria con los requisitos, y eso sería lo que estaríamos aprobando, el resultado de la convocatoria. Y ya como un B, que es lo que comentaba Rocío, es las excepciones de estas dos situaciones que se presentan, que también participaron, que también hay una ruta, entiendo, y es lo que hemos platicado, para que al final del día también se integren y participen de acuerdo a lo que establece el propio reglamento, de acuerdo a lo que establece la convocatoria, que sería como consejeros B, que no ha entendido la propuesta, y que también les permite formar parte y estar atento a lo que se está desarrollando. No podríamos integrar a alguien más, o quitar a alguien en el sentido, si cumple cabalmente y formalmente, en cierta y forma, con lo que nosotros mismos aprobamos como convocatoria y participaron. Bueno, entonces, quiero entender que nosotros lo único que estamos haciendo aquí es validar que cumple con los requisitos, no podemos excluir a ninguno, y en pleno tampoco. Así es. No, porque ya lo vamos a subir nosotros revisado. Salvo que existiera alguna cuestión formal. Entonces, sí, podemos comprobar que no cumple con algún requisito o dos tiempos que establece la propia convocatoria. Así es. Gracias. Así es. Sí. ¿Cedo Luzo de la voz a la Secretaría Técnico? Sí. En ese sentido, con respecto a las consejerías A y B, el reglamento de participación ciudadana establece que todos los consejos consultivos deben de renovarse de manera parcial y periódica. Entonces, para si algunas otras organizaciones quisieran entrar, no hay ningún problema. Estas dos podrían entrar en el B, o como consejerías B, y esa convocatoria se estaría lanzando en el siguiente año. Bueno, precisamente lo que bien tiene a decir el regidor Eduardo Romeli es no podríamos quitar por temas políticos u otro, porque entonces estaríamos cuartando un derecho a las asociaciones que deciden así participarlo, porque finalmente la convocatoria sería nada más que cumplan con los requisitos. Sí. Para dónde está, Bob. Bueno, quiero anticipar que cuando ya el consejo consultivo esté conformado, ellos mismos harán un reglamento, y si alguno no cumple con lo estipulado al objetivo puesto del consejo consultivo, sí tiene todo el consejo la facultad de retirar a ese organismo. ¿Sí? Adelante, Rector. En estos momentos no existe un órgano rector que nos pueda señalar si está o no totalmente en orden legalmente estas asociaciones, porque no tenemos alijas. Estamos. Muy bien. ¿Qué pasa si nosotros en una visita o en una... nos damos cuenta que el objeto social que dice el acta constitutiva no corresponde a las actividades que se están realizando? Entonces, sí, podría yo decir, esto no va porque no se está cumpliendo su objeto social, pudiera ser. Claro que sí. De hecho, regidora, en el reglamento del consejo consultivo de las organizaciones civiles, menciona que está prevista esa parte. Cuando un organismo no cumpla con el objeto social, o bien el domicilio, la persona, es facultad del presidente del consejo someter a votación de los integrantes la exclusión del mismo del consejo. Pero no nos corresponde a nosotros. O sea, ahorita lo que voy es, aún así queda conformado el consejo y le corresponde al presidente, pero acá tal si nosotros solo identificamos que alguna de estas informaciones es falsa. Así estoy en toda la razón de regidarlo, porque no está cumpliendo con la convocatoria que nosotros mismos emitimos. Así es. Bueno, quiero hacer mención que Marcela Figueroa, que está ella participando en... Pues en esta tarea visitó a todos los 15 organismos verificando que estén físicamente en el domicilio que nos están mencionando y el objeto social de lo que ellos están haciendo. Esa es la razón que identificamos que lo que dice en el acta constitutiva, su acción se genera otra. Pero nosotros tenemos que ser muy puntuales y poner el objeto social de lo que ellos realizan legalmente. No podemos decir lo que hacen. O sea, no podemos decir legalmente aquí... ¿A que conste? No, pero sí en la observación. No, sí en la observación. Si Regidora tiene alguna observación de algún organismo, este es el momento para exponerlo y nosotros tomar esa decisión. En nuestras manos está que los organismos que se postularon sean los apropiados para el trabajo que nuestra ciudad necesita. Yo tengo dos cuestiones muy reales. La primera es eso, que ya lo explicaste muy bien. Si hubo un acompañamiento, además de que también nuestras obligaciones, que nos revisan, incluso si los tiempos nos ayudan a participar, que se ha hecho y me cuentan, como por ejemplo, cuando se me ha tocado trabajar en esa parte, que siempre está muy al pendiente de los premios de sociedad civil, cuando se presenta la comisión. Entonces, la realidad es de que ahorita en comisión es el momento, en el caso de que existiera, porque existe muy virtual, tenemos que hacer la observación ahorita. De lo contrario, con la revisión que hicimos de parte de nuestro equipo y del acompañamiento de la licenciada, del equipo también de la presidenta de la comisión, no solamente de que se actúa de buena fe, sino de que cumple formalmente, pero además hubo un acompañamiento físico para ver sus actividades y que fueran congruentes con el objeto social, que es la parte que le preocupaba a la pecadora, no se alegra, entonces sería el momento de la doctora señalando, o lo contrario, dar continuidad a la formación de la convocatoria. Si hay alguna otra intervención. Previsto, previo a deshogar el proceso de selección, y en términos de la base novena, de la citada convocatoria referente a los casos no previstos, por lo que respecta a las asociaciones civiles, decidete a construir de AC y hermano Pedro Vila, AC, tenemos que dentro de los requisitos, las asociaciones deberían estar constituidas y presentar sus servicios en el municipio de Guadalajara, y prestar sus servicios en el municipio de Guadalajara, perdón. En ese sentido, esas dos asociaciones se encuentran constituidas y prestan sus servicios en el municipio de Guadalajara, cumpliendo con los requisitos señalados, respecto a los organismos. No obstante, para los representantes de las asociaciones, se estableció como requisito el hecho de que fueran vecinos del municipio de Guadalajara, sin embargo, los representantes de las asociaciones señaladas, con anterioridad, son vecinos del municipio de Zapopan, como ya fue explicado. En este contexto, es necesario someter a consideración de ustedes, si se les permitirá participar a las asociaciones, dar, decidete a reconstruirte, AC y hermano Pedro Vila, AC, para formar parte del consejo consultivo, por las razones anteriormente expuestas, quienes estén a favor, levanten su mano. Que participen. Que sí participen. Que sí participen. Es decir, las que sí, estas dos, es que sí, es nada más por el tema político, el representante legal. Sí, el representante legal. Pero el reglamento, sí lo promete. la convocatoria se excedió exactamente. Ok. Exacto. Está bien. Muy bien. Aprobado. Acto seguido, procedo a deshogar el punto tercero del orden del día, correspondiente a la deliberación para la selección de candidatos para integrar el consejo consultivo de las organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo humano en Guadalajara, por lo que instruyó al secretario técnico a efecto de que explique el mecanismo de selección que será utilizada para definir a los integrantes del consejo consultivo. Con su bienes, Presidenta, tenemos la convocatoria ahí enfrente. En la quinta, en el procedimiento de selección, establece que será por medio de insaculación los organismos de la sociedad civil a integrar el consejo. Sin embargo, como preveía que eran hasta 18 organismos para consejería SA, y no se logró el número o la cantidad, se prevé entonces que entren los 13 organismos de manera directa y obviar el proceso de insaculación, y nada más se someta a votación de ustedes que sean los 13 organismos los que lo integran. Es cuanto, Presidenta. Una vez explicado el mecanismo de selección, pregunto a las y los regidores presentes, quienes estén con la afirmativa de aprobar el método de selección, en los términos propuestos, levantar su mano. Aprobado. En consecuencia, y toda vez que fue aprobado, obviar el proceso de insaculación, por los motivos anteriormente expuestos, someto a consideración de las y los regidores integrantes de esta comisión edilicia, que los 13 organismos que se posularon y cumplieron con todos los requisitos sean los organismos que integran el Consejo Consultivo de las Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo Humano en Guadalajara, por lo que en votación económica, pregunto a las y los regidores que estén por la afirmativa a favor de levantar su mano. Se aprueban los 13 organismos que integran el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para el Desarrollo Humano en Guadalajara. En desahogo del cuarto punto del orden del día, referente a la lectura, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen que contenga la propuesta de aquellos candidatos que resultaron elegidos a integrar el Consejo Consultivo, se señala que toda vez que les fue remitido con anterioridad a la presente sesión un bosquejo de la iniciativa, pongo a su consideración la dispensa de la lectura de la misma, quienes estén a favor, levanten su mano. Se aprueba la dispensa de la lectura de la iniciativa con carácter de dictamen. Una vez aprobada la dispensa de la lectura de la iniciativa con carácter de dictamen, pregunto a las y los regidores integrantes de esta comisión edilicia si es de aprobarse la iniciativa en los términos propuestos en la presente sesión y los cuales serán agregados al cuerpo del documento, quienes estén por la afirmativa a favor de levantar su mano. Se aprueba la iniciativa con carácter de dictamen que entrega la propuesta de los integrantes del Consejo Consultivo de las Asociaciones Civiles para el Desarrollo Humano en Guadalajara. No habiendo otro punto del orden del día pendiente por desahogar ante la presencia de las y los regidores que intervinieron en la misma, siendo las 12.52 minutos del mismo día de su fecha, declaro clausurada la sesión extraordinaria de la comisión edilicia, agradeciendo a todas y todos su presencia. Gracias.